Muy bien, buenas tardes. Disculpen, me atraso por tener un problema técnico. En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que son los estados financieros. Los estados financieros, básicamente, es la información financiera hecha por contadores públicos para poder tomar decisiones financieras con respecto a los recursos financieros de una organización. Bueno, básicamente, vamos a estar estudiando un poco lo que son los reportes de los estados financieros. En primera instancia hablamos de lo que son los usos, los reportes financieros, como puede ser con fines internos para llevar la orientación de la gestión administrativa de la organización, con fines externos que sirven para manejar información o informar de accionistas, banco o señalar la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Y el propósito de los estados financieros, básicamente, es medir el rendimiento económico de la empresa. Verificar si la empresa cuenta o está en capacidad de solicitar financiamiento o posee excedentes de dinero propicios a llevarlo a algún tipo de inversión, inversión de un presupuesto de capital o inversión de un bien de capital. Medir la situación financiera de la empresa o evaluar o diagnosticar la situación financiera de la empresa y buscar, básicamente, el equilibrio económico de la empresa u organización. Dentro de los estados financieros que vamos a estar conversando para efectos del trabajo de esta unidad que deben hacer, vamos a estar hablando del balance general o del estado de situación patrimonial, el estado de resultados que es el estado de situación financiera de la empresa o el estado de ahorro de carnes y pérdidas, como comúnmente se le conoce, ¿no? Básicamente, ¿qué es el balance general? Básicamente, el balance general es un documento financiero que demuestra el equilibrio entre los activos, el pasivo y el capital. Conociendo estos conceptos, se le conoce comúnmente como los activos, los activos son todos los efectivos que pudiera tener la empresa en un momento determinado. Los pasivos se conocen, básicamente, con todos los compromisos o deudas que pudiera estar, tener o comprometer la empresa. Y el patrimonio, básicamente, es la diferencia del pasivo, del activo menos el pasivo, ¿no? Lo que vulgarmente decimos, lo que nos queda, ¿no? Lo que viene siendo, al final, el patrimonio, ¿no? Recordando, sin ánimo de ofender a nadie y sin ser yo contador o público, recordándolo a la ecuación patrimonial, donde dice que el activo es igual a los pasivos más de capital. Entonces, en este balance general se puede ver reflejado en dicha ecuación y se puede ver clara el concepto o el propósito de esta frase, que el activo es igual al pasivo más al capital. ¿Quiénes integran el balance general, el activo, el pasivo y el capital? Como ya les dije, o el activo que es igual al pasivo más el patrimonio, ¿no? Un poco lo que ya les comenté. El activo viene siendo la inversión en bienes y derechos. El pasivo viene siendo lo que es el financiamiento de terceros mediante deuda u obligación. Y el patrimonio viene siendo el financiamiento de los accionistas a su riesgo. El balance general, básicamente, desde el punto de vista del activo, se va a componer básicamente por el activo circulante y el activo no circulante. Hoy día, las personas expertas en contabilidad, los contadores, han cambiado esta información, tiene otro nombre, cosa que no la tengo actualizada por ser una profesión ajena a mi profesión. Me perdonan si esto lo utiliza normal el término como actualmente se les llama, pero básicamente hablamos de activos circulantes y de activos no circulantes. ¿Los activos circulantes cuáles son? Básicamente, las cuentas, como llamamos nosotros los economistas, de lo más líquido a lo menos líquido. ¿Qué es lo más líquido que podemos tener? Recontenido por liquidez, la capacidad de tener dinero constante y sonante en un momento determinado. Obviamente, caja y banco, luego efectivo, en colocaciones bancarias. Y así, básicamente, se va degradando. Cuentas por cobrar, después metemos inventarios, etcétera, etcétera. Y después ya hablamos de los no circulantes, que son básicamente los bienes inmuebles que pudiésemos tener. Bienes muebles o inmuebles, equipos, maquinarias, herramientas. Que se llevan de lo más circulante a lo menos circulante. Porque para poder honrar alguna obligación en un momento determinado, contando con el activo, tenemos que saber cuál está disponible de inmediato y cuáles no, o concibir en cierto constituyente en un activo. Para poderlo hacer circulante, pudiera pasar un cierto tiempo en cuanto a lo que es la liquidación del mismo para convertirlo en dinero circulante. Como puede ser la venta de un terreno, la venta de un equipo, lo que fuese. Los pasivos circulantes son las deudas hasta un año. Los pasivos a largo plazo son las deudas superior a un año. Y finalmente el patrimonio, que básicamente es la diferencia de lo que ya se pagó y ya es de nuestra propiedad, básicamente es el patrimonio de la empresa. Entonces ya un poco lo que les acabo de decir. Las cuentas más usadas son el efectivo, inversiones, cuentas a cobrar, inventarios, inmuebles, plantas y equipos. ¿Ok? Y desde el punto de vista de los pasivos, préstamos bancarios, cuentas a pagar, obligaciones con los trabajadores, impuestos, bonos, papeles comerciales, entre otros. Y desde el punto de vista del patrimonio, el capital social, las reservas legales, las utilidades no distribuidas. Toda esta información la manejan muy bien los contadores y el trabajo del contador proporcionar y construir esta información para fines de análisis económico y financiero. También podemos estar hablando que un interrelativo está la que es la depreciación, que básicamente la depreciación lo que viene siendo es el valor contable por el uso al que se lo somete, los equipos luego de su uso, ¿no? Que básicamente es un carro nuevo, después de cinco años ya no es nuevo, ese carro ha sido usado. Por lo tanto, está depreciado y hay esa cuenta contable, por llamarlo de una forma de depreciación, que mide el valor del uso que se sometió a ese carro y cuánto puede valer luego de ese degaste, ¿no? Eso es lo que vamos a conocer como depreciación. Y se le aplica básicamente a todo lo que son activos fijos, bienes inmuebles o bienes inmuebles, básicamente, ¿no? En otras palabras, lo habíamos conversado, el estado de Bonacide perder el valor de la eficiencia de la empresa, el Bonacide muestra la situación financiera de la empresa. Entonces, el estado de flujo de efectivo básicamente muestra la forma en que se moverá el efectivo en un periodo de tiempo específico. Entonces, llegamos con toda esta información que acabamos de hablar. Básicamente, lo que quería era contextualizar, porque repito, yo no soy contador, ni es mi intención darle algún tipo de clase de punto de vista contable, pero sí, entonces, que nos sirviese de base para poder llegar a lo que se llama la interpretación de estado financiero, que precisamente, este análisis e interpretación de estado financiero comienza cuando el contador público ya termina su trabajo, que es vaciar o hacer la información financiera, constituir la información financiera de la empresa al final del año comercial, ¿no? Entonces, el estado de análisis e interpretación básicamente es trabajar con una serie de fórmulas matemáticas llamadas ratios o índices financieros, ratios, ratas o índices financieros, como se les conoce, y lo que busca es relacionar estas cuentas contables que les acabo de decir o estas partidas que les acabo de distribuir hace unos minutos para sacar una conclusión de cómo puede estar la empresa en un momento determinado. Entonces, entre algunos índices o relaciones financieras tenemos, por ejemplo, en primera instancia la solvencia. ¿Cómo se saca la solvencia? Dividiendo el activo circulante sobre el pasivo circulante o pasivo a corto plazo. ¿Qué nos... ¿Qué nos mide este índice de solvencia? La capacidad de pago que tiene una empresa para afrontar sus pasivos en el corto plazo. Y básicamente, ¿cómo se interpreta este índice? Por cada bolívar de pasivo a corto plazo, la empresa dispone de tanto bolívar es el circulante para cubrir las obligaciones. Normalmente debería ser, o lo ideal es que fuese un número mayor a uno, de manera que pueda haber un margen de poder cubrir los pasivos con respecto, o que los activos sean mayores que los pasivos. Líquidez o prueba del ácido se calcula básicamente con la formulita del activo circulante menos el inventario que vimos en ese balance general que ya le comercé sobre el pasivo a corto plazo. ¿Qué mide ser pasivo? ¿O qué mide este índice? Mide, permite conocer la capacidad de la empresa para recuperar prontamente, por eso es que se le quita el inventario, porque el inventario no sabemos en cuánto tiempo se puede vender, prontamente su efectivo para cubrir sus pasivos. Me dice que por cada bolívar de pasivo a corto plazo, la empresa dispone de equivo libres de activo circulante. Otros índices que podemos seguir manejando o calculando, y de hecho se les pide en la evaluación de este corte, el de liquidez inmediata o prueba del superácido. Básicamente es el disponible por efectivo sobre el pasivo a corto plazo. Eso me dice, permite conocer con cuánto efectivo se dispone para hacer frente a las obligaciones de corto plazo. Y me dice, por cada bolívar a corto plazo, la empresa dispone de equis bolívaras para cubrir las obligaciones. Otro índice que vamos a estudiar es el capital de trabajo unido. Fíjense que en todos los anteriores que les he descrito, se sacan o son divisiones. Aquí es una resta. Aquí es restar el activo circulante más el pasivo circulante. Básicamente es cuánto tengo menos cuánto debo. Me debe dar positivo. El deber se les quede en un número positivo. ¿Y qué mide eso? Mide parte del activo circulante que aún quedaría si se cancelaran los pasivos a corto plazo. ¿Y qué significa esto? ¿La empresa tiene o no tiene capacidad de pago para que los obligaciones de corto plazo? ¿Por qué? Porque si el capital de trabajo me da negativo, la empresa no tiene. Y si me da positivo, obviamente la empresa tiene capacidad de pago. Otro índice que podemos estar viendo es la rentabilidad sobre la venta, que le sacamos la utilidad neta sobre la venta neta por 100. Y me va a dar un porcentaje que va a indicar qué tan rentable han sido las ventas de esa empresa en un momento determinado. Igualmente la rentabilidad sobre el activo se saca casi de la misma forma, pero se divide entre el activo total y me da a determinar la rentabilidad sobre los activos que se han adquirido o tiene la empresa. Y la rentabilidad sobre el capital básicamente también se saca de la misma forma, que todos se multiplican por 100, me da una relación porcentual o un número relativo o porcentual, y me dice que la utilidad neta sobre el capital contable por 100. Y básicamente me da la rentabilidad que tiene sobre mi capital contable en la empresa, la empresa que estamos analizando. Otros índices que hay que ver, y muchos de estos están solicitados en el informe de este corte, que es la rotación del activo total, que es la venta neta sobre el activo total. ¿Qué mide eso? Refleja la eficiencia que se están utilizando los activos para que la empresa pueda generar ventas. ¿Ok? Y me dice, o se interpreta, que por cada volvier de activo invertido se genera X volvieras en ventas. Rotación del inventario, ese es el costo de venta sobre el inventario. Eso me va a indicar básicamente las veces que se están comprando o rotando el inventario en una empresa. Me puede dar un número de 2, 3, 6, 8. Esas son las veces que en el año se rota el inventario. Entonces, plazo por medio de cuentas por cobrar, que es inventario sobre el costo de venta, y me va a dar los días en que se renueva cada inventario, ¿no? Me puede dar 30, 60, 90, 180. Eso básicamente debe ir en proporción con las veces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si me dice que es cada 180 días, y aquí me dice, en este me dice que es 180, ¿ok? Si aquí me da un número de 180, aquí arriba debe darme entonces 2, ¿ok? Aquí arriba debe darme entonces 2. ¿Por qué? Porque aquí son dos veces al año, o sea, cada 180 días. O sea, que es 180 días aquí abajo. Perdón, que se me fue el cursor. 180 días aquí abajo. Y aquí serían dos veces. Rotación de cuentas por cobrar, básicamente, las ventas sobre las cuentas por cobrar. Me dice, indica el número de veces que se recuperan las cuentas por cobrar en un ciclo normal de operación. Básicamente, se interpreta de cuántas veces al año se hacen efectivas las cuentas por cobrar. Las cuentas por, plazo por medio de cuentas por cobrar, parecido al del inventario, me va a dar el número de días exactos, ¿ok? Se saca cuentas por cobrar sobre 360. Luego hablamos de rotación de cuentas por pagar. Fíjense que aquí es distinto y es donde tenemos que ver esa relación de pagar contra cobrar. Lo ideal es que cobremos antes de pagar, no al revés, no que paguemos antes de cobrar, porque si no, le podría acarrear una descapitalización a la empresa. ¿Ok? Luego hablamos de plazo por medio de pago. Básicamente, se sacan las cuentas por cobrar a proveedores, sobre cuentas a crédito, sobre compras a crédito por 360. Y me va a dar un poco el crédito que podemos tener los días que tenemos para pagar. Otros índices, ya terminando este cuadro, y terminando un poco el tema del día de hoy, muchos de estos índices que les estoy explicando, creo que la gran mayoría son de aplicabilidad en el trabajo de este último corte. Entonces, tenemos el de capital ajeno. Me dice, básicamente, pasivo total sobre el activo total por 100. ¿Qué significa eso? Me dice, indica el porcentaje que los activos de la empresa han sido financiados por acreedores o terceros. Básicamente, se interpreta como que los activos de la empresa se van a dar financiados un tanto por ciento como recursos ajenos. Luego, me dice el capital propio o capital o activo total. El capital contable sobre el activo total por 100. Y ahí me dice el porcentaje que es propio, que ya no se debe. Y básicamente, si aquí me va a dar, por ejemplo, 30, aquí me da 70. Porque la suma de estos dos índices debe dar 100. Porque aquí es el porcentaje que debo y aquí es el porcentaje que ya está liberado, que tengo. La suma de estos dos porcentajes que estoy sacando aquí con estas dos formulitas debe sumarme a 100%. Si no me suba 100% o se alquita de 100%, está mal calculado porque básicamente no se tomaron las partidas que se deben haber tomado. A pesar de que es sumamente fácil de buscarlo, porque buscamos el pasivo total sobre el activo total, que es muy fácil de conseguir en la información financiera que ya describimos. Y este es el capital contable sobre el activo total, ¿no? Aquí sencillamente al pasivo total le quitamos el capital, o se puede ubicar por ahí, en nuestra ganancia de pérdida. Y lo multiplicamos por 100 y finalmente me va a dar un porcentaje que, repito, la suma de ambos porcentajes, aquí me puede dar 0.35 y aquí me tiene que dar 0.65. ¿Ok? Y suman 100 o suma 1, como ustedes lo quieran interpretar. Algunos parámetros dicen, la relación debe ser 2 a 1, la liquidez debe ser 1 a 1, el capital de trabajo debe ser positivo, lo que le diga hace un ratico. El deber ser que el endeudamiento sea el 40% o menos, todo depende del entorno económico de las circunstancias, el capital propio debe ser 60% o más, fíjense que aquí ambos, ambas, suman 100%. La rotación de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar va a depender de las políticas de crédito y de pago que pueda tener la empresa. Y la rentabilidad, es difícil hoy día hablar de una rentabilidad en Venezuela, tomando en cuenta la alta inflación, pero debe ser una rentabilidad positiva, ¿no? Lo repito, si fuese, por eso es que muchas empresas hoy día lo llevan en dólares, porque quizás en dólares sí se puede ver una rentabilidad cuando sacamos la información financiera. Sin embargo, aquí con tasas de inflación tan altas, el porcentaje que me dedito todavía va a estar por debajo de la tasa inflacional, ¿no? Entonces, un poco, es un poco eso que hay que saberlo adaptar para poder leer bien la información financiera. Bueno, cualquier duda que ustedes puedan tener para la elaboración de este trabajo, me pueden ubicar. Fíjense que aquí está un balance general, el estado de resultados, y de alguna u otra forma ustedes pueden sacar aquí los índices, ¿no? Los que son de fácil captación. Por ejemplo, si fuésemos a sacar de solvencia, es este activo circulante sobre pasivo circulante. O sea, aquí tenemos activo circulante, que es 20.871, sobre el pasivo circulante, que es 5.361. Fíjense, aquí están las partidas. Y así sucesivamente es ubicar cada una de las partidas que me pide el índice, ¿ok? Y relacionarlas a las fórmulas que se le está pidiendo. No es difícil, es bastante sencillo, pero deben hacerlo con cuidado. Entonces, hasta aquí es la presentación que les doy del Estado Financiero. Ya es cuestión que lo practiquen en el trabajo que se les colocó para este corte. Quedo a la orden y las dudas que puedan tener con respecto al mismo, a través del aula virtual o el correo institucional. Que pasen una feliz tarde y éxitos. ¡Suscríbete al canal!